En las instalaciones del Comité Estatal del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, iniciaron los registros de aspirantes a dirigir el organismo sindical con sede en Coahuila. El primer turno fue para el doctor Marco Antonio Fuentes, que representa el color azul. En punto de la 1 con 30 minutos, hizo lo propio ante el Comité Nacional de Elecciones a cargo de Natividad González Bernal, representante del Comité Nacional. En entrevista, el médico aspirante resaltó las principales demandas que ha recabado de la base trabajadora. Lo que hemos diagnosticado es bolsa de trabajo. Tenemos que, de cierta manera, darle a la oportunidad a todos nuestros compañeros que puedan tener la posibilidad de ingresar a un familiar, pero también tenemos que ir hacia adentro, hacia renovar nuestros cuadros sindicales, seccionales y delegacionales y obviamente tener la posibilidad de que el trabajo de los sindicales sea mucho, mucho mejor. Está dentro del proyecto hacer las gestiones y cableo sindical con la parte institucional, con la empresa, para poder nosotros determinar la situación verdadera de cómo está la infraestructura médica en el estado. El aspirante agradeció a cientos de personas que lo acompañaron a su registro. Con la imagen de Roberto Fuentes para RCG Informo, Enrique Hurtado.